En el norte Reconocía a un muchacho con su camisa vaquera y su pantalón Levi Y en la mano un tocasinta llevaba todo volumen, no dejaba de tocar Se paraba a media cuadra, se mostraba bien sus botas y se ponía a bailar Con el ritmo de los tigres, de los bravos, los humildes y vaqueros musical Vaquero norteño, vaquero norteño, que por donde quiera se pone a bailar Vaquero norteño, vaquero norteño, que su tocasinta se va a reventar En el norte Reconocía a un muchacho con su camisa vaquera y su pantalón Levi Y en la mano un tocasinta llevaba todo volumen, no dejaba de tocar Se paraba a media cuadra, se mostraba bien sus botas y se ponía a bailar Con el ritmo de los tigres, de los bravos, los humildes y vaqueros musical Vaquero norteño, vaquero norteño, que por donde quiera se pone a bailar Vaquero norteño, vaquero norteño, que su tocasinta se va a reventar ¡Hey!